Que tal amigos, aquí una falla poco común, pero para que sepan que esto sucede Si están viendo Y ahí van a estar picándole a su pobre consola Apaga y enciende, apaga y enciende Pues vas a buscar si las pancho en el controlador Y no es eso, es que este tipo de pantallas ocupan los adaptadores Esto puede ser en cualquiera, no solo en este, lo he visto en otros adaptadores Suele pasar, así que abusados Ahí lo tienen Era el puro cuadrito Por eso no hay que dejarlo conectado Ni funcionando, digo conectado si no lo estás usando Desconectenlo, no lo dejen energizado Esto sucede muy frecuentemente Me pasó, por eso lo estoy diciendo Ahí me tienen picándole aquí, desarmando Solo era eso Aunque es una falla, pues algo de risa Que cualquiera puede pensarlo, pero por lo pronto Te puede sacar de onda Y hacerte perder tu tiempo Y aquí puedo